Las mujeres de mi tierra Bienvenidos nuevamente a Las Mujeres de mi Tierra Yo siempre he dicho que una de las grandes recompensas que tiene este en mi trabajo es ir por el mundo conociendo, saludando, abrazando a mujeres colombianas que hacen una labor grandísima y llevan el nombre de Colombia muy en alto y nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso Es el caso de mi invitada de hoy Quiero presentarles a Diana Alvira Vamos a decirle cariñosamente a Tita como la conocen todos aquí en su lugar de trabajo que es el FIOD Museo de Historia Natural en Chicago hasta donde hemos venido para este encuentro Bienvenida Muchísimas gracias Adolfo La verdad es un orgullo y un honor estar aquí conversando contigo y bienvenido al museo ¿Y por qué estamos aquí? Resulta que Tita es la manager del programa de acción para la conservación de los Andes amazónicos que es un programa de los más importantes además que tiene este museo Ya con esto que acabo de decir ustedes ya se imaginarán la envergadura de las funciones que tiene Tita pero antes que nada quiero hablar de la grandeza de este museo para hablar de la grandeza también de ese trabajo de esa labor que estás haciendo junto con tu equipo Hablemos del museo ¿Por qué es tan importante este museo? No solamente en Chicago, en el mundo entero Este es un museo de historia natural que está ubicado en la ciudad de Chicago y dentro de todos los museos del mundo está entre los top 12 museos del mundo un museo que tiene ya 125 años de fundado y es un museo que tiene una responsabilidad muy grande porque guarda más de 20 millones de colecciones entre animales, plantas y artefactos culturales entonces tiene una responsabilidad muy grande primero por guardar, curar, cuidar las colecciones estudiar el pasado para entender el presente y proyectarnos hacia futuro y es un museo que trabaja en todas partes del mundo ¿Cómo puede un equipo como el que lideras trabajar en pro de la conservación de los Andes amazónicos y sus comunidades desde un museo? Bueno, un museo tiene una responsabilidad muy grande de tener colecciones entonces tiene una responsabilidad muy grande de cuidarlas, de curarlas, de entenderlas pero tiene una responsabilidad muy grande y que lo viene haciendo el equipo con el que yo voy trabajando una responsabilidad muy grande desde el 99 cuando el museo se hace la pregunta ¿Qué puede hacer un museo por la conservación de la diversidad y de la diversidad o la riqueza cultural y biológica de un territorio? Entonces, ¿qué puede hacer? Pues puede utilizar su ciencia para la acción en la conservación y eso es lo que hacemos acá Los expertos del museo que saben de animales, de plantas, los antropólogos, los sociólogos que es un equipo súper interdisciplinario trabaja con los expertos, los expertos locales entonces los indígenas, los campesinos que conocen y saben su territorio los expertos locales, los científicos locales entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para entender un territorio? Entendemos un territorio basado en su riqueza que es toda su flora, su diversidad tanto en flora, fauna y también quiénes son las personas que viven ahí y cómo viven ahí para poder entender estos paisajes sociales, culturales y biodiversos y cómo podemos hacer para mantener esta riqueza entonces es una responsabilidad grande de no solo trabajar desde acá sino allá en el territorio Y llegas a ser parte de este equipo ¿Desde cuándo? ¿Qué puede hacer una mujer bogotana en toda esta labor tan grande y tan importante para el museo? Tengo dos historias con este museo Mi primera historia en el 98 cuando vine a hacer una pasantía o un internship aquí en el herbario del museo con un botánico muy famoso prestigioso que se llama Robin Foster que estaba dándole la oportunidad a botánicos de Latinoamérica para venir a estudiar las colecciones que había acá pero también traer colecciones de lo que ellos venían estudiando en otras partes entonces yo llegué así al museo por tres meses para hacer una pasantía estudiando las plantas del casanare donde yo había hecho mi tesis de pregrado duré un año eran tres meses se convirtió en un año cuando ya me fui a hacer la maestría y el doctorado yo descubrí que yo quería seguir trabajando en todos estos temas pero yo quería seguir trabajando más con la conservación con el manejo de recursos naturales con las comunidades cuando yo acabé mi doctorado estaba buscando ya trabajo ¿qué voy a hacer con todo esto que he hecho? sale esta posición en el museo y era de como coordinadora de trabajos con las comunidades en la Amazonía y para mí fue perfecto porque era como el continuar la tesis que yo había hecho de doctorado que era en Ecuador trabajando con comunidades indígenas y campesinas alrededor de áreas protegidas y era venir a trabajar con el museo a apoyar a fortalecer ese trabajo social digamos de investigación social y acción social con las comunidades en conservación así fue como ya volví nuevamente en el 2009 aquí al museo y desde ese entonces estoy acá lo que es importante es tener a una colombiana ahí diciendo una cuarta parte del país hace parte de la Amazonía me imagino que empujas un poquito para que se mire hacia Colombia también hacia las comunidades colombianas y haya mucha presencia justamente de este programa en nuestro país total desde que yo comencé acá y le cuento a Corín mi gran jefa era ese ¿cuándo vamos a trabajar en Colombia? y bueno cuando se den las condiciones y se han dado en realidad desde el 2016 que logramos hacer el primer inventario y para mí eso fue un sueño porque siempre estábamos trabajando en Perú me encanta Perú me siento peruana también de cierta manera pero siempre que trabajamos en el borde del Putumayo era ¿cuándo vamos a pasar al otro lado del río? ¿cuándo vamos a empezar a trabajar al otro lado del río? y ya lo estamos haciendo y la idea es pues seguir empujando en la manera que se pueda y colaborando con mis colegas colombianos también ¿en qué lugares de Colombia específicamente han podido entrar a trabajar? nosotros hicimos un inventario hemos hecho dos inventarios ya uno en la zona de la Lindosa en el Guaviare en las serranías de la Lindosa Cerritos y el Capricho que es esa zona alrededor de San José del Guaviare que es el norte del parque Chiriquete y recientemente el año pasado trabajamos en los ríos Caguán y Caquetá en el departamento del Caquetá en el municipio de Solano entonces hemos estado ahí en esas dos zonas maravillosas y quiero que entendamos todos ese término de los Andes amazónicos porque siempre escuchamos de la Amazonía y siempre escuchamos de los Andes pero justamente aquí se unen esos dos grandes territorios esos dos grandes pulmones de nuestro país esas columnas vertebrales de nuestro país exactamente ¿qué son los Andes amazónicos? bueno me encanta esa pregunta porque de verdad es muy importante clarificarle a todas las personas que la Amazonía no solo es territorio de tierras bajas sino es la Amazonía Andina y es una Amazonía que le llamamos de selva alta en el sentido que es toda la cordillera oriental no toda pero la parte sur de la cordillera oriental digamos como de meta hacia abajo es ya parte de la Amazonía Andina en el sentido que ahí están las cabeceras de los principales ríos amazónicos la cabecera del Putumayo la cabecera del Caquetá entonces y otros ríos más pequeños como el Caguán y todos estos otros ríos entonces la Amazonía Andina cuando hablamos de Amazonía Andina es la Amazonía que nace en nuestra cordillera de los Andes y que va bajando hacia ya la zona de planicio de llanura amazónica y lo que es importante aquí también es que la mayor densidad poblacional la tenemos en los Andes entonces también tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar esas cabeceras amazónicas para que pueda esos ríos seguir fluyendo hacia abajo esa gestión que hacen que son con recursos propios del museo o gestionados por el museo ¿con qué seriedad son tomados por ejemplo por los gobiernos o qué tanto ayudan a un gobierno a tomar decisiones y a tener una idea clara de cuál es la situación actual de estos territorios? Es muy importante esa pregunta porque es claro si uno no llega a influenciar la política pública al final lo que está haciendo no se revierte con un apoyo de un gobierno no es tan fácil hacer eso pero lo que sí es importante aquí es que trabajamos a todos los niveles de gobernanza si le podemos decir así desde las comunidades indígenas campesinas los gobiernos locales los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales tratando de tener una constante comunicación e información de por qué estamos haciendo este trabajo en este sitio estamos respondiendo también a prioridades de los gobiernos de que se quiere conservar o no se sabe la información de determinado territorio entonces siempre estamos respondiendo a una prioridad o a una necesidad del gobierno y la cosa más importante aquí también es cómo involucrarlos en el proceso y al final entregar la información sustentada concreta en el tiempo real a un tomador de decisiones y hacer el lobby para que de verdad pueda tomar unas decisiones informadas entonces es un proceso largo, difícil en cierta manera a veces contencioso pero que tiene que darse porque si no no podemos tener impacto en el largo plazo esa pasión con la que ustedes la escuchan hablar es esa misma pasión por la que yo llegué hasta aquí y nuestro equipo desde que llegamos al museo nos habla de cada cosa con de verdad una entrega una pasión por su trabajo pero es un trabajo que tiene también unos sacrificios además de sus recompensas ¿cuál es el sacrificio más grande que tú haces por hacer realidad esto que sin duda ha sido para ti un sueño toda la vida desde Chicago pero con un trabajo de campo en nuestras comunidades en Colombia en el Perú en Ecuador y pues donde hay Andes Amazónicos bueno el principal sacrificio es la familia el núcleo familiar que está aquí conmigo aquí estoy con mi esposo y con mi hijo de 14 años ¿colombiano o nacido aquí? colombiano mi esposo y mi hijo nació acá también pero es totalmente colombiano como habla y como se expresa no y cuando llega a la oficina de ella me imagino que más colombiano se vuelve porque uno llega a la oficina de Tita y eso es como la embajada colombiana en Chicago eso hay banderas mapas de todo hay colección de mochilas por todos lados me imagino que en tu casa es igual un poquito más o menos sí pero si lo que tú decías el sacrificio más grande es la familia y por eso hay que aprovechar al máximo el tiempo que uno está aquí y también el tiempo que uno está allá porque a la vez que acá estoy con mi núcleo familiar de mi esposo y mi hijo mi familia familia está en Bogotá está mi mamá mis hermanos mis sobrinos mis primos entonces dentro de todo es interesante porque si no estoy acá también tengo allá familia la visito y yo considero también familia mi equipo con el que trabajo y uno se vuelve familia cuando empieza a visitar todas estas comunidades y a trabajar con ellas pero si es un sacrificio el dejar el día a día de la vida familiar que uno viviría cuando vive en un sitio constantemente nosotros viajamos de verdad como siete veces en el año hay veces cuando hacemos inventarios es un mes al año ocho semanas por fuera de la casa pero a la vez este sacrificio lo que es importante también es que la familia de uno reconozca que lo que estamos haciendo es por el bien de todos es por el bien común y es un trabajo que lo que tú dices lo hago con pasión y tiene total sentido hacerlo si no, no lo haría y además un trabajo muy oportuno cada vez más por todo lo que está pasando como nosotros mismos estamos destruyendo lo más grande que tenemos muchas gracias por lo que estás haciendo vamos a seguir conversando con Diana Alvira Tita como la conocen ya todos aquí en el museo y en Chicago y en el mundo entero ahora donde nos están viendo a través de la señal de Caracol Internacional regresamos enseguida aquí en Las Mujeres de mi Tierra gracias por continuar con nosotros hoy desde Chicago exactamente estamos en el Field Museo de Historia Natural y estamos con la manager de los programas sociales con los que tienen que ver además con las comunidades pero también con la conservación del medio ambiente y específicamente de los Andes Amazónicos que gran responsabilidad y además que gran privilegio hacer parte de este programa supongo eres bióloga de la Universidad de los Andes originalmente originalmente y para estar aquí ¿qué has tenido que hacer? porque ahorita decía con mi compañero Kering que no ha tenido que ser fácil el camino para llegar hasta acá y no es llegar sino mantenerse ¿qué has tenido que hacer en la vida para llegar y mantenerte en un cargo de tanta responsabilidad como este? yo creo que la primera cosa ha sido soñar soñar en primero querer ser bióloga porque me encantaba me encanta me encanta la naturaleza me encantan los recursos naturales y todo esto pero también el definir en definirse a lo largo de la carrera qué es lo que uno quiere seguir haciendo en su vida entonces a lo largo de mi carrera de biología yo fui descubriendo el área de biología de la conservación y me di cuenta que por ahí era que quería que quería seguir ¿cómo hacerlo? siempre tenía el ejemplo de mis mentores digo los profesores de los Andes que siempre fueron espectaculares y uno de ellos es Jaime Cabelier que era nuestro ejemplo él había hecho su maestría su doctorado afuera y él siempre decía hay que salir a estudiar hay que salir a hacer una maestría hay que salir a hacer un doctorado y eso yo lo tenía muy claro porque también mi papá me había dicho siempre hay que salir a estudiar mi papá vino estudió en Estados Unidos siete años después volvió a Colombia y ese era mi sueño había que salir a estudiar había que salir a buscar otras aventuras en el mundo pero había que conocer había que conocer a los científicos que uno leía los papers no solo había que leerlos sino había que conocerlos había que trabajar con ellos porque uno el día de mañana quería volverse como ellos entonces cuando yo estudié mi carrera de biología estuve un tiempo trabajando en Colombia pero después mi sueño era tengo que ir a hacer una maestría ¿cómo hacerlo? pero en ese momento es cuando sale lo que les contaba anteriormente de esta pasantía aquí en el museo y esa pasantía aquí en el museo en el 98 para mí fue como le dicen acá el stepping stone para seguir adelante y fue cuando trabajando con Robin Foster acá en el museo él me dice bueno podemos quedar acá pero ¿qué quieres hacer? yo le dije no yo quiero estudiar yo quiero hacer una maestría y es mucho más fácil en ese momento que el internet no era como es hoy en día que no se comunica fácil con todo en ese momento era cartas uno mandaba cartas de papel al gran científico con el que uno quisiera trabajar y uno le escribía yo soy la estudiante tal me encanta esta área de la biología leí dos sus papers y quisiera trabajar con usted ¿quieres? ¿quiere? o sea si es profesor en la universidad y uno le decía puedo ser su estudiante que tengo interés en trabajar en su universidad estudiar en ese momento era así pero ya cuando llegué acá pues ya el email era otra historia aquí en Estados Unidos en Colombia teníamos una cuenta para cinco estudiantes aquí era una cuenta preformada y en ese momento cuando yo llegué acá en el 99 en invierno en el 99 me acuerdo yo dije tengo que hacer mi maestría y entonces fue cuando empecé a escribir aplicar a universidades y aplicar desde acá es más fácil en ese momento que aplicar en Colombia y así fue cuando logré hacer mi maestría en ese momento era en botánica pero con un énfasis en conservación y desarrollo y dije ya con la maestría dije no yo quiero hacer un doctorado porque seguía con interés de seguir estudiando y quería ya trabajar en realidad en lo que hago hoy en día que es el trabajo con comunidades alrededor de áreas protegidas entonces al hacer mi doctorado fue en ecología interdisciplinaria que era eso que me faltaba como bióloga yo como bióloga pues era bióloga yo no había visto clases en la área social en las ciencias sociales y al estar en mi doctorado tuve la oportunidad de verdad el privilegio de ver clases en antropología en sociología en economía en política y eso es en realidad lo que uno necesita para poder ser interdisciplinario para poder de verdad entender un contexto y poder trabajar hacia la conservación de ese espacio si hablamos así entonces sí ha sido duro porque he tenido que estudiar he tenido estudiando más de 20 años como dice mi hijo y dice ¿cuánto me falta más? y sí ha sido una lucha pero una lucha chévere algo que vale la pena hay que soñar hay que soñar pero también hay que estudiar para estar preparado cuando ese sueño se haga realidad cuando llegue la posibilidad de realizarnos como queremos una de las grandes ventajas de ese trabajo que ustedes hacen es poder llegar a esos andes amazónicos cuando vienes al museo además de manera interactiva y hay un espacio dedicado justamente a nuestros andes amazónicos y qué orgullo recorrer eso pero también ver a las personas cómo se interesan en cada uno de los objetos que hay allí porque también hay objetos que ustedes tienen la posibilidad de traer para que haga parte de la colección del museo que se consiguen además me contaba y me parecen muy importantes no de esa manera tan oscura como se han conseguido muchas cosas en diferentes museos en el mundo sino a través de procesos honestos unos procesos responsables por ejemplo citemos algunas de las piezas que tienen aquí que vale la pena venir al museo a conocer bueno frente a artefactos culturales si hablamos así tú viste la corona cofan del jefe cofan también tenemos piezas de cerámica de los indígenas shipyu que está mostrando su cultura su tradición su manera de hacer las cosas y entender estos paisajes tenemos también unos textiles en sus faldas bordadas que es el kené que es patrimonio de la humanidad hoy en día esa forma tradicional de bordar que representa su cosmovisión plasmada en un tejido y también viste un poco de colecciones de botánica de peces de animales que hay ahí en la zona entonces en el territorio y los videos que muestran un poco el trabajo como hacemos continuamos desde el Field Museum en Chicago y estamos hoy con Tita Elvira ella es la manager de los programas sociales de este museo en los Andes Amazónicos es decir Colombia Ecuador Perú Venezuela Brasil Bolivia que a veces se nos pasa hablemos de Chicago una ciudad que definitivamente arropa muy bien a los colombianos por lo menos los que yo conozco aquí se sienten muy a gusto aquí no importa el frío la brisa aquí los colombianos han logrado encontrar realmente una casa ¿es tu caso? sí total total es una ciudad súper me encanta es una ciudad súper multicultural multietnica que es parte de lo multicultural en donde encuentras de todo de todas partes del planeta gente de todas partes del mundo comida de todas partes del mundo también y eventos culturales todo el tiempo en todas partes pasando y muchas cosas gratis entonces hay una oferta cultural espectacular y es una ciudad muy amable muy amigable para vivir también la gente acá tranquila la gente del medio oeste acá de esta zona del país es tranquila y es muy amable y pues nosotros la hacemos más rica por el tener gente de todas partes y sí hay mucho frío hay mucho viento pero las estaciones son espectaculares esos cambios son muy buenos porque también uno cambia uno cambia ropa uno cambia de pensar uno cambia de hacer las cosas cambia de lo que come de lo que hace entonces es otra manera de vivir en el recorrido que hemos hecho por el museo aquí la gente te adora o sea aquí todo el mundo te saluda con una cercanía y lo que me gusta también es que somos muy inclusivos también trabajamos con todos los otros latinos o sea nos integramos y uno también es acogedor y quiere integrarse y quiere que lo integren entonces yo creo que en Chicago nos ven bien y en Chicago hay bastantes locales colombianos restaurantes panaderías maravillosas también y muchos eventos pasando de los colombianos también por lo que escucho ya yo creo que te quedas en Chicago planes de regresar a Colombia yo sí quisiera ¿sí? claro que sí ¿qué dice tu hijo cuando tú tiras de repente esa idea de la nada en la cocina y dices ay qué ganas de volver a Colombia pues eso es una conversación difícil y más ahorita que está en la adolescencia y está echando raíces y está definiendo quién quiere ser ¿no? entonces en este momento no es una conversación que se debe tener pero yo sí creo con mi esposo que sí tenemos que volver tenemos que volver en este momento por circunstancias de la vida por el trabajo también está muy bien acá pero uno y estamos trabajando para allá ¿no? esa es la realidad pero yo sí quiero de verdad morir en mi tierra y tal sí yo sí quisiera el día de mañana vamos démosle otros años más y cómo se van dando las cosas pero sí sí quiero regresar claro que sí Colombia te espera siempre con los brazos abiertos además con mucho agradecimiento por poner el nombre de nuestro país tan en alto siempre llevarlo a todos esos lugares que visitas y a todas esas comunidades pero sobre todo aquí en Chicago en el Field Museum donde este tipo de programas se han vuelto tan importantes tan esenciales para el desarrollo del museo y sobre todo por personas como tú que siempre están pensando justamente en el otro siempre están pensando en el bienestar de los demás en nombre de todas esas comunidades de todo nuestro país de Colombia muchas gracias Tita en nombre propio de nuestro equipo por acompañarnos también en nuestro programa y bueno que siga brillando como una de las mujeres de nuestra tierra gracias a ti Adolfo de verdad por esta oportunidad y a todo tu equipo y gracias de verdad a la vida por darnos esa oportunidad y seguiré dando lo mejor que pueda y para adelante aquí van a tener su casa siempre en el museo y en mi casa muchas gracias para adelante para allá señores ellas son las mujeres de mi tierra yo soy Adolfo San Juanelo nos vemos en nuestra próxima emisión